¡Ey! Buenas gente a todos, estamos en un nuevo video más para el canal de Terraria Y aquí estamos en el capítulo número 18 de la guía de Terraria Donde les voy a enseñar a cómo comenzar en el hard mode Que pues sería ya cuando derrotamos al muro de carne Después de derrotar al muro de carne, se vuelve el juego más difícil Como para mí me cuesta matar a los slimes Y pues entonces, para... ¿Cómo podemos comenzar en este modo? Yo les dije que era algo que tiene que ver con este martillo, ¿vale? Y pues, así es, entonces, ¿Cómo vamos a comenzar en este modo? Vale, para empezar, en este modo tenemos que irnos a la corrupción Vale, nos vamos a ir aquí a la corrupción Porque tenemos que romper unas cosas con este martillo que tenemos ahora Bueno, ahora vamos en camino y pues ahí haré un corte para cuando llegue Ok, estamos aquí, ¿vale? Y bueno, les voy a mostrar que hay un nuevo monstruo Vale, ahí lo matamos Vale, y pues como podrán ver, nos suelta aquí uno de los pequeñitos Pero yo, gracias a que tengo este nuevo arco, ya puedo derrotarlos muy rápido Los devoramundos ya no son devoramundos, ahora son corruptores ¡Ay, mira que tiene un retroceso loquísimo esta arma en mano! ¡Mira cómo se dan para atrás! Ahora son corruptores, ya no son devoramundos Bueno, devorad almas Y pues vamos a seguir avanzando Espérate, ¿Cómo se me cayó? Vamos a seguir avanzando Vale, ahora sí que llegamos a este lugar Ok, bajamos Bajamos directo Vale, ¿Qué tenemos que hacer aquí? En este lugar tenemos que destruir estos, ¿vale? Los, eh... Los altares demoníacos Pero ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que El problema es que luego los monstruos son muy fuertes Y nos van a derrotar instantáneamente ¿Vale? Así que voy a tener que ir de nuevo Ok, bueno gente Una vez que lleguemos a este lugar Rápidamente rompemos estas cosas Tu mundo se ha bendecido con palacio Eh... Con mitril Y con... Titanio Vale, listo Ya por fin rompí tres al menos Que son el mínimo Yo recomiendo romper los máximos posibles Para así poder Para así poder conseguir Vale, déjeme Uno Dos Mientras más rompan Van a salir más de estos espectros ¿Vale? Así que ojo Ojo, cuidado Por cada uno que rompan Van a salir como dos espectros Sí, pues creo que por cada uno que rompan Salen dos espectros No van a parar de salir Mientras más rompan Vale, yo Por eso les digo Tienen que intentar romper Los máximos de estos ¿Vale? Porque Estos te bendicen Con minerales más potentes En tu mundo Los cuales tienen mucha más defensa Que todas las demás minerales Que conseguimos en el Pre-Harmode Y pues mientras más de estos rompas Eh... Más cantidad de minerales Saldrá en tu mundo ¿Vale? Pues esto Te reemplaza Un porcentaje de los bloques de piedra De tu mundo Por... Por... Por los de... Los minerales ¿Vale? Creo que es un 0,5 Conocer algo así O menos 0,2% Y mientras más rompas Entonces más... Más bloques van a tener de... Vas a tener de ese mineral Por eso Les recomiendo romper Siempre Muchos, muchos, muchos Y si, bueno Si los matan Tienen que volver Y seguir rompiendo Ok, gente Venimos llegando otra vez Y romperemos otro más De los... De los altares Demoníacos Ok Vamos por acá Tenemos que seguir rompiendo altares ¿Vale? Titanio ¿Vale? Yo les recomiendo romper unos mínimos Unos 9 ¿Vale? Y dejar siempre uno ¿Vale? Porque si... Porque si ustedes rompen todos los altares de su mundo No podrán crear los invocadores para los jefes Por eso hay que dejar mínimo Uno ¿Vale? Así que yo voy a dejar ahí Pum Uno Dos Siempre intenten romper los máximos posibles Sí o sí Los máximos posibles Pero dejen uno Dejen uno ¿Vale? Yo por ejemplo voy a dejar ese que está ahí Ok Otro 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 Ok Tenemos que romper los máximos posibles Para que así encontremos muchos más minerales de los que queremos Ok No importa que nos rusheen No importa que nos rusheen miles de estos monstruos Por fin Hay que intentar romper los máximos posibles Ah Me rushean Ok Destruí demasiado Voy a volver Sí porque necesito romper más Ok Vamos llegando Uh Mira un devoralmas Casi nunca salen devoralmas Pero yo Había que acumular estos trozos podridos Cuando salgan Los tienen que matar Y conseguir trozos podridos ¿Vale? Vale Rompemos otro Mitril Titanio Paladio Yo les recomiendo jugar En un inicio Con modo de Con armadura de esta La de armadura de esta Que estamos ocupando ahora ¿Vale? Porque Si no Va a ser Muy difícil Sobrevivir No hay que parar de romper Mitril Titanio Paladio Ya creo que no hay más Que ya rompimos todos Y ahora Tendríamos que volver A nuestra casita ¿Cómo vuelvo? Ayuda Ayuda Aquí Este juego Ok Volvimos Entonces Estamos aquí Y pues ya tenemos Ya habremos roto La mayoría de Los Los altares Demoníacos Y pues ahora Vamos a ver Todo el cambio que hay Bajando las cuevas ¿Vale? Así que Voy a venir por aquí Voy a hablarle a esta señora Sanar A ver Voy a venir aquí Voy a necesitar Pociones igual Porque no No tengo pociones Vale Me voy a llevar estas pociones de espeólogo Porque las vamos a ocupar para minar Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a una cueva Para poder comenzar a minar Y yo les voy a mostrar Cómo serían Estos nuevos Los nuevos minerales Cómo salen ahora Ok Vamos aquí Y pues como podrán ver Ya tenemos aquí Nuestro primer mineral ¿Vale? Aquí abajo Mineral de paladio Van a haber muchos minerales Por todos lados Ya que Rompimos esas cosas Ok Vamos a subir para acá Y vamos a agarrar paladio ¿Vale? Que el primer mineral Que tendremos que agarrar Será paladio ¿Por qué? Porque para conseguir Los demás minerales Necesitamos conseguir primero El anterior Para poder conseguir su Un pico mejor Para poder picar los siguientes Así que Vamos a conseguir el paladio Que está por aquí Por ahora no vamos a utilizar Las pociones de espiólogo Ya que el paladio Es el que sale más expuesto Por eso No vamos a desperdiciarlas En ello Y vamos a agarrar Todo el paladio Que ya hemos encontrado Que sería el mineral Naranjito También existen otras variantes Las variantes serían El paladio Su variante sería El cobalto El mitril Su variante sería El oricalco Y el titanio Su variante sería La damantita ¿Vale? El cobalto Es En vez de ser naranjo Es medio azul ¿Vale? El oricalco En vez de un color así Como rojizo No sé Naranjo Más o menos Pero no es como este Morado Vale Morado Ahí está Y la damantita Sería un color rojo ¿Vale? Rojo 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 Así muy rojo Y sería la variante Del titanio ¿Vale? El titanio Es un color así como Más plateado Titanio ¿Vale? Y Pues El mitril Es como Negro así Negro blanco Como negro brillante Ahí lo vamos a ver Vale Ahí tenemos un mitril El mitril es celeste más bien No era azul Pero ahí está Ahí tenemos un mitril a la derecha Para ir a agarrarlo Ah mira aquí igual Esto es mitril Y eso también es mitril ¿Vale? Pero el mitril no lo podemos agarrar Con este pico ¿Vale? Necesitamos sí o sí Utilizar Un pico de Paladio Miren como Miren No lo puedo picar Recomiendo matar siempre A los monstruos que salgan En las cuevas Ya que La mayoría sueltan objetos Que nos pueden servir Por eso hay que intentar matar A todos los monstruos Vale No podemos picar el El mitril Por eso vamos a buscar Más paladio Aquí hay más paladio Ok Creo que con esto sería suficiente Para hacer lo que yo quiero crear Así que volvemos a la superficie Y nos vamos a la casa Vale Tenemos que venir por aquí Tucutucu Tucutucu Vale Venimos a esta forja Y aquí creamos Lingotes de paladio ¿Vale? Pum 27 Y aquí nos deja hacer Una nueva espada Una armadura nueva Que no la vamos a hacer aún Porque es bastante Innecesario Una espada nueva Que quita 52 de vida Es mejor que esta Sí Pero no la voy a crear aún El repetidor de paladio Eso sí puede que les sirva Pero No lo voy a crear Lo que necesitamos crear Es el pico de paladio Permite extraer Mitril y oricalco O sea La siguiente variante Que viene después de este ¿Vale? Entonces lo hacemos Y reemplazaría A nuestro pico de Este Este pico de De fundido Y ahora podemos ir Y picar Uno mineral Que sería El oricalco Así que vamos a ir Seguir bajando Para picar El oricalco Creo O no sé ¿Qué fue lo que nos tocó? Mitril Que no creo Que nos tocó Ok Aquí tenemos más Minerales ¿Vale? Así que vamos a agarrarlo Aunque parece que tengo que botar Otra cosa Para poder agarrar esto Como pueden ver Podemos recoger el mitril Con este nuevo pico Que tenemos Tuki tuki Yo lo que recomiendo Es conseguir El siguiente pico ¿Vale? Yo recomiendo Que estos minerales No hagan todavía Ni la armadura Ni las armas Ya que la diferencia No es mucha Como para que sea Tan necesario Así que Por eso recomiendo Conseguir solamente Los picos ¿Vale? Para poder conseguir El siguiente mineral Y así Miren por aquí Tenemos titanio Que aún no lo podemos A poder conseguir ¿Vale? Eso es lo que decía Que era como un negro brillante También una cosa Que hay que tener mucho ojo Que es cuando ustedes Bajen a Cuando ustedes bajen A la A esta zona A las zonas de hongos Les puede salir Un gusano de trufa El cual Es muy raro Y yo recomiendo Que lo agarren Apenas lo vean Porque lo pueden matar Otro monstruo Y entonces Eso que tienen que buscarlo Si les sale uno Rápidamente lo atrapan O si les sale también En esto de las cripturas raras Entonces lo tienen que atrapar Antes de que se Se le muera O se escape También se escapa A ver Vale Entonces venimos aquí ahora Y creamos Lingotes de mitril Vale Tenemos lingotes de mitril Doce Exactamente Doce Y pues Aquí ¿Cuál es lo raro? No vamos a poder crear El pico directamente Tenemos que crear Un nuevo yunque De mitril Entonces este lo reemplazamos Por el otro ¿Vale? Ponemos el siguiente El nuevo yunque Y en este yunque Tendremos que crear Otro Ahí tendremos que crear Los picos Y las nuevas cosas Que vayamos creando Voy a ver cuánto Cuánto necesito Para crearlo A ver Para crear el pico Se necesitan 15 de mitril Ok Para crear el mitril Uy Para crear cuánto Se necesita 4 Vale Entonces necesitamos 15 por 4 Serían 60 Necesitamos 60 de mitril Para poder conseguir El siguiente Aquí tenemos El último mitril Que nos faltaba Ok Estamos listos Ahora nos devolvemos A la superficie Para crear Nuestro pico de mitril Ok Venimos aquí Y aquí nos hacemos El pico de mitril O sea Hacemos primero esto Aquí Y ahora hacemos Un pico de mitril ¿Dónde está el pico? Aquí está el pico de mitril Y con este pico Podemos picar Adamantita y titanio Entonces ahora Podemos bajar Y ahora sí Es momento de De usar nuestras Pociones de espialogo Con las cuales Vamos a tener que buscar Todo el titanio Que podamos Si ustedes Tienen adamantita Pues Será lo mismo Que el titanio Vale Oh mira Aquí está el mago El mago ¿Hola? Mago Gracias por salvarme Colega Estas ataduras Estaban haciendo Rosas Ok Y este tipo Nos vende cosas Que nos van a servir Bastante Si es que queremos Ser magos ¿Vale? Queremos ser De clase Magos Entonces bajamos Tenemos que bajar Lo más posible ¿Vale? Para conseguir El titanio Y la adamantita Yo recomiendo Que bajen Hasta como la capa Donde empieza a salir Un poco de lava De ahí para abajo Ya te puede salir Titanio Le doy la vuelta Por aquí Vale De aquí para abajo Vale Por aquí nos activamos La pico de espialogo Y pues aquí podemos Buscar minerales ¿Vale? También podemos utilizar Esto Para poder ver más lejos Si ustedes lo tienen Les recomiendo ocuparlo Para poder ver más lejos Y ver si hay Para algún lado Hay minerales Para verlo Sin moverte tanto Ok Estamos en la En la bendición Aquí hay que tener cuidado Porque nos tocan monstruos Un poco fuertes Mira ahí tenemos titanio Aquí arriba tenemos titanio Creo que necesitaré Conseguir cobalto Digo más Digo más Mitril Porque Hay que hacer la forja De titanio Es una forja específica La cual la tenemos que tener Para poder crear Los lingotes de titanio Ok Ya volvimos a la superficie Después de De conseguir un poquito De titanio Y según yo Para crear Con titanio Algo Necesito Esta forja La forja de titanio Eso exactamente Necesitamos conseguir Una forja infernal Que la tenemos en casa Claramente Y la con 30 De millones de titanio Podemos crear esto Que es la verdad Para crear Los lingotes de titanio Vale Voy a volver a bajar Para poder conseguir Más titanio Mientras más abajo estemos Más probable Tendramos de Conseguir Titanio Así que por eso Recomiendo bajar Mucho 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 Si es que es posible Al inframundo También que voy a bajar Al inframundo Y desde ahí voy a buscar Vale Primero cojo esto Y al inframundo Miren tenemos un alma De noche A ver Alma de la noche Las almas de la noche Son un objeto Que te lo sueltan Todos los Cualquier Monstruo que se encuentre En una corrupción Vale Puede ser la corrupción Maligna O puede ser La bendición Vale Y pues ahí Les van a soltar Almas Los monstruos Que encuentren ahí Que los maten Y les van a soltar Almas Que se utilizan Para crear alas Para crear unas cuantas Armas específicas O para crear Los invocadores De los De los jefes Del modo hard mode Mira que hay más titiano Que hay más titanio Y por la sangre Súper calentada Vamos Let's go Turun 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 Esta montura Es que está chetada Para meterse a la lava 59 Vale Necesitamos 59 de titanio Que serían 59 por 4 Vale Pongámosle 60 por 4 Serían 240 de titanio Vale Para hacer la memoria completa Son 240 de titanio Por eso recomiendo Conseguir 330 O sea Minerales de titanio Unos 300 y tantos Minerales Vale Para poder conseguir Todo Hay un gusano De trufa Allí a la izquierda Hay un gusano De trufa Tengo que agarrarlo Bien Lo agarré A ver No Está ahí el gusano Está ahí el gusano De trufa Está ahí en el suelo Tengo que ir a agarrarlo De vuelta Está el gusano Perfecto Bueno Bueno en esta parte Estuve haciendo varias cosas Como Y le compré a la diriada Polvo de purificación Con el cual puedes purificar A un alma torturada En el inframundo Para conseguir a un NPC Que sería el recadador de impuestos Y pues aquí les dejo el clip Que ese clip donde le compré El polvo Lo perdí Por eso mismo Les dejo aquí el clip Simplemente Aquí vale Le tiramos polvo Y listo Tú otra vez Entiendo que quieres más dinero Sí Este tipo Es el recadador de impuestos O sea Nos produce dinero Simplemente por tener NPCs Mientras más NPCs tengamos Más dinero Más dinero Por hora creo Nos producirá Bueno gente Entonces eso sería Ya les mostré Cómo conseguir El El titanio Voy a estar farmeando Un poquito Fuera de cámaras Tal vez Y pues cuando pueda tener Lo suficiente Para conseguir La armadura Pues la voy a conseguir Y pero por ahora Voy a dejar esto Así normal Ya tenemos ¿Cuánto tenemos? Espera Tenemos 38 de titanio Creo que ya me puedo hacer La pechera 15 de daño Digo de defensa O sea Directamente ya es mejor Que la que tenemos Y pues entonces Necesitaremos acumular más Para poder crear Más armadura Armadura completa Y pues ahí sería Ya lo que haremos En el siguiente capítulo Ahora sí que sí gente Hasta aquí voy a dejar Este capítulo Espero que les haya gustado Me despido Síganme en mis redes sociales Suscríbanse al canal Si les gustó el video Y pues así sería Como comenzar En el Harald Mode En Terraria Y pues ahora sí gente Adiós ¡Suscríbete al canal!